En esta presentación, echaremos un vistazo al concepto de fabricación de un sistema de inventario justo a tiempo. El concepto de un sistema de inventario justo a tiempo va a hacer que vamos a empezar a armar el inventario después de recibir el pedido. En otras palabras, vamos a recibir un pedido del cliente y luego comenzaremos a armar el inventario. Por ejemplo, si somos una computadora Dell y estamos armando computadoras, vamos a recibir el pedido de la computadora antes de comenzar a ensamblarla. Hay pros y contras para ajustar en el sistema de tiempo. Una de las ventajas es que a menudo se considera que está más centrado en el cliente, porque podemos permitir que el cliente nos dé un poco más de personalización si vamos a crear y montar el ordenador después de haberlo pedido. También es útil que es posible que no tengamos que tener tanto costo y solo inventario almacenado si podemos crear estas computadoras a medida que avanzamos. No tenemos. No necesitamos tanto espacio de almacén. No necesitamos solo almacenar computadoras. No tenemos que lidiar con el riesgo de que esos ordenadores que ya han sido ensamblados bajen de valor y ya no sean deseables en el mercado. Podemos construirlos a medida que avanzamos. Así que el concepto es que vamos a recibir el pedido del cliente y luego vamos a programar la producción en ese momento. Aviso. Esto tiene que suceder bastante rápido. Necesitamos hacerlo porque queremos sacar la computadora bastante rápido. Así que todos estos componentes de la producción, entonces van a tener que suceder sin problemas y esa va a ser una de las desventajas. Por supuesto, si hay algún problema con cualquiera de estos procesos en el camino hacia la producción de la computadora, entonces no tenemos. No tenemos ningún almacén para ir a recoger una computadora, así que ese va a ser uno de los riesgos que tenemos. Entonces vamos a conseguir los materiales justo a tiempo para la producción. Vamos a seguir adelante y conseguir los materiales. Eso significa que tenemos que tener una buena relación con nuestros proveedores y asegurarnos de que podemos obtener todo lo que necesitamos en el momento del pedido. Y siempre que todas estas cosas sean seguras, entonces el sistema justo a tiempo puede hacer que los beneficios superen el costo. Y luego queremos completar el justo, justo a tiempo para el montaje. Así que vamos a completar las piezas para que podamos ensamblarlo, y luego vamos a completar los productos justo a tiempo para enviarlos. Así que fíjate en que todas estas cosas suceden básicamente muy rápido después de que el cliente ha hecho un pedido, y todos estos enlaces a lo largo del camino para que funcione bien, necesitan tener una buena comunicación con nuestros proveedores. Tenemos que ser capaces de ensamblar todo en un proceso sistemático y tener todo hecho con bastante rapidez. Si ese es el caso, entonces tenemos el beneficio de poder tener un diseño más centrado en el cliente, de modo que podamos tener más flexibilidad en los tipos de productos que vamos a armar, y eso generalmente va a ser beneficioso en lo que los clientes buscan a menudo en estos días. Así que...